Con el reporte de víctimas de mayo que se presenta hoy en Palacio Nacional, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador rebasará, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 120.463 homicidios registrados en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien le declaró la guerra al crimen organizado en diciembre de 2006. El aumento a los salarios mínimos ha mejorado su poder adquisitivo, pero el repunte de la inflación amenaza con frenar su recuperación, pues todavía se requieren más de tres para cubrir las necesidades básicas de una familia de acuerdo con cálculos realizados con base en datos del Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Aunque su situación no es tan crítica como las de otras ciudades como Nuevo León, Chihuahua enfrenta una alerta por sequía que se registra en varias regiones del estado. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.